Columna de oyente en vivo sobre educación, la directora de la publicación El Arcón de Clío, oyente desde la Ciudad de La Plata, Daniela Leiva Seisdedos. Hola Daniela, buen día. Hola, ¿cómo andás? Está calentito el programa hoy. Daniela, la educación, ¿es responsabilidad únicamente de los docentes? No, no es responsabilidad de los docentes solamente porque si no, no estaríamos en una crisis estructural que siempre digo. O sea, mirá, yo estaba leyendo, yo voy a hablar de educación. Este año el Congreso de la Nación solo el 1%, solo el 1% de proyectos educativos se aprobaron. Así que, si el 1%, la mayoría fueron de fiestas y monumentos y economía. Y el problema que tenemos en Argentina es un problema de educación, porque si educamos para construir, no se produciría toda la violencia que anda rondando en todos lados y que se vive manifestando. Porque hay que pensar que los alumnos que tenemos no son para el futuro, son hoy. Hoy los tenemos que respetar. Una de las oyentes decía, educación y salud. La salud, el 4% de proyectos aprobados. La educación, el 1%. Entonces, ¿cómo vamos a construir? O sea, hay que elevar la demanda de la educación, no bajarla. Y la educación es una tarea de todos, no solamente de los docentes, y no está solamente en las escuelas. La educación tiene que ser un desafío permanente de todos. Si vamos a sectorizar que solamente la educación es tarea de los docentes, nunca vamos a discutir contenidos, cómo vamos a construir. Tendremos una educación siempre raquítica, siempre le van a estar faltando cosas a la educación. Y también me preocupa mucho que últimamente se viven debatiendo ideas de educación para la fuerza laboral. Y yo no solamente quiero educación para la fuerza laboral, porque si no hago una máquina. Yo quiero una educación de donde salgan buenas personas. Y donde estudiar sea un derecho, un derecho de todos, y un deber de que nos tenemos que poner a trabajar realmente. ¿Qué queremos de la educación? Porque si todos estamos de acuerdo que la educación es lo importante en nuestra vida, tenemos que pensar qué educación queremos, qué educación estamos dispuestos a ejercer, qué compromisos hacemos a nombre de esa educación. Porque si vamos a tener una escuela para un depósito de chicos, que lo tenemos que atender, curar y todo, nada. O sea, los chicos los tenemos que hacer responsables todos. No ir tapando agujeros, remendando. Otro oyente decía una reforma. Las reformas son para mejor, para mejorar, no para andar emparchando. Y yo creo que a mí no me gustaba mucho la ley 1420, porque también fue atemporal y todo. Si hoy estuviera en vigencia esa ley. Pero yo me pregunto, fue la única columna vertebral que tuvimos de una ley educativa. Así que yo creo que hay que revertir, porque siempre hablamos, que otro oyente decía ahí, que solamente de los problemas que se ejercen en la educación. Pero también hay cosas muy buenas. Hay dos docentes que son este año candidatos como el Nobel de la educación. Hay que potenciar eso. En las escuelas se trabaja. Por ahí somos anónimos. Pero en las escuelas se trabaja. No siempre tiene que sobresalir lo malo. Porque si sobresale lo malo, vos lo vas pasando todo eso y tenés los conflictos que... A ver, por algo simple se arma un mundo. O sea, vos podés pensar distinto y sentir distinto. Porque con la educación lo que tratás de hacer es formar buenas personas. No buenos alumnos solamente. Porque si vos formás buenos alumnos, podés ser muy bueno en algo de lo que hace. Pero después, persona, ¿qué es lo que brinda? Hay que pensar que esos chicos tienen que brindar y dejar algo. Porque si no, si vos... En este momento decimos, la sociedad está en riesgo. ¿Y por qué está en riesgo, creo yo? Es por el problema de la educación. Tal cual. Impecable, Daniela. ¿El Arcón de Clío, dónde lo encuentran? Es una página de internet. ¿Es .com.ar? Sí. Revista elarcón de Clío, .com.ar. Pero te digo, es un espacio cooperativo colaborativo de cinco países. O sea, yo reuní docentes de México, de España, de República Dominicana, de Venezuela y de Argentina. Tal cual. Bueno, te mando un beso y gracias por la columna de oyente en vivo desde La Plata. Bueno, gracias por la oportunidad. Saludos a todos. Y la gente, por favor, no se enojen. Disfruten. Un beso. Cha, cha. Daniela Leyva Seisdedos, la directora de la publicación El Arcón de Clío. Se terminaron las clases, pero es bueno seguir hablando de educación también en verano. Porque es un tema que excede lo escolar. Gracias por ver el video.